Porque lo sé, everybody come on, let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on, let's do baila Porque lo sé, everybody come on, let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on, let's do baila A mí también, también siempre quiere verme sola No ven, no ven caer en su trampa, trampa ves A mí también, también siempre quiere verme sola No ven, no ven caer en su trampa, trampa ves ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!